Oye araña como me extraña y soy el mismo de siempre No me conoces, ya no me conoces Cada vez que pasas por mi lado no me conoces Tú tienes que ir al doctor ya que tu memoria Pero te falla y me dice que yo, morena linda, ya pasé a la historia No me conoces, ya no me conoces Cada vez que pasas por mi lado no me conoces En la calle yo te vi, pasaste delante de mi Te dije hablemos después, me dijiste es quien rayo es usted Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Se te ha olvidado que entre nosotros hubo un pasado Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Se te ha olvidado que entre nosotros hubo un pasado Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas No se como tu no te acuerdas de mi Si yo me recuerdo de ti Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Ya veo que se te ha olvidado que entre nosotros hubo un pasado Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Cuanto nos quisimos, cuanto nos amamos y hoy sufro un desengaño Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Y me extraña que te falle la memoria, para ti ya soy historia Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Araña por más que tu quieras guillarte conmigo, hay quien te conozca Me extraña araña que siendo mosca no me conozcas Que no me, no, no, que no me vengas como araña Yo si conozco tu hazaña Salte pa' allá, salte pa' allá Con ese cuento controlao Con el negro que va Que la araña no caigo en tu tela araña Araña, sé que te llamas araña No caigo en tu tela araña Y por ser como tu eres No caigo en tu tela araña Te sacan el cuerpo la gente No caigo en tu tela araña Y aunque tu intentes tu hazaña No caigo en tu tela araña Que yo no caigo na' No me redo en tu tela araña No caigo en tu tela araña Si es que por más que tu quieras enredarme No caigo en tu tela araña Ya conozco tu araña No caigo en tu tela araña Araña, todo lo que toca se daña No caigo en tu tela araña No caigo en tu tela araña Cuando me dicen que no me dicen que no me extrañas No caigo en tu tela araña Ay arriba te fallas con tu mala maña Yo caigo en tu tela araña Yo tengo mi truco y me saco de tu tela Yo caigo en tu tela araña Que no me, no, me, no, no, me, no Que no me vengas con cuentos Yo caigo en tu tela araña Echa pa' allá Echa pa' allá Gracias por ver el video.